Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo el vídeo de la de juicio del mes de noviembre. Un poco retrasado, pero son los productos que he terminado en noviembre. Así que sin más, pues empiezo a enseñaros. He gastado un paquete de discos de maquillantes del Mercadona. No me gustan. Los he comprado porque no había otra cosa en el momento y no me gustan. Se me deshilachan muy mal. Lo que pasa que cuando voy a Carrefour o al campo, pues compro allí que me gustan más porque son de los cosidos por el lado y se me despelechan menos. Pero de estas veces que no tienes otra cosa y compré y no me gustan. Al final los he acabado usando para quitar esmalte de uñas porque para lo que es la cara no me gustan nada. Y los cuadrados y eso sí van mejor, pero yo tengo un recipiente así muy mono para el cuarto de baño para poner discos y solo caben los redondos. Así que yo compro los redondos. Y los del Mercadona no me gustan. He gastado un bote de manteca de carité natural. ¡Wow! Se gastan, sí, se gastan. Es increíble, pero se gastan. Con lo que ocunde esto. Yo no sé cuánto tiempo lo he tenido, pero... Lo he gastado porque lo puse en la mesilla de noche. Y lo puse en la mesilla de noche porque, por ejemplo, a mí tienden a resecarse en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, los pies. Se me agrietan muy pronto en cuanto, no sé, tienden a resecarse mucho. Y los labios. Por el tema del instrumento, de que yo trabajo en el conservatorio, toco un instrumento de viento y se me resecan un montón los labios. Entonces, normalmente, eso siempre tengo que estar poniendo cosas. Y descubrí que teniendo esto en la mesilla de noche, pues un ratillo antes de acostarme, me ponía un poquito en la zona del talón, que es lo que se me reseca, y me ponía también un poquito en los labios. Esto es que sirve para todo. Esto ya sabéis que la manteca de carité es súper hidratante y sirve desde para las puntas del pelo hasta los labios, los codos, las pies, lo que sea. Sirve para hidratar y regenerar parte del cuerpo que están secas, ¿no? Entonces, eso, me lo ponía en la zona que necesitara. Y a lo tonto, pues, como todas las noches me ponía una hidratación, pues vi que los labios no se me quemaban más. O sea, he estado muchísimo tiempo sin que se me agriten los labios. Los pies los tengo también mucho mejor, no sé. También la he utilizado a veces, ya os digo, para las puntas del pelo, en plan mascarilla. No sé, es un producto que tiene un montón de uso. Y de hecho, tengo otro bote arriba de otra marca, porque es un producto que la verdad que uso. Pero me ha podido durar perfectamente dos años, o un año y medio, o yo qué sé. No sé cuánto me ha durado. Se pone mala, ¿eh? Sí que os lo digo que tengáis precaución, porque yo empecé a notar al final que el olor no era el mismo. De hecho, queda un poquito aquí para rebañar. Si veis, queda ahí un poquillo y no lo he terminado de gastar porque me huele rara. Y claro, es que esto es un producto natural y un producto natural caduca antes que algo que tiene químico. Y esto era manteca carité pura, tal cual. Así que sí, se gastan. No me importaría que el bote fuera más pequeño, porque dura tanto que se acaba poniendo malo. Y es que cunde un montón. Como es un producto que está como en manteca y al calentarlo con la piel se vuelve líquido, pues se extiende mucho, da mucho de sí. Con muy poco hay para mucho. Entonces, si vuelvo a comprar, aunque tengo arriba, pero la tengo en las piedras, en piedras de manteca. Todavía más natural que esta. Si vuelvo a comprar, compraré botes más pequeños para que no se me ponga malo. Pero es un producto que ha resultado ser muy útil. Y ya os digo, tener en la mesilla de noche un producto como este, os evita un montón de problemas de agritar labios, de los pies, de cosas de deshidratación de la piel muy potentes. Os lo recomiendo. He terminado una muestra del desmaquillante de ojos suaves de Clinique y no me gusta. Este no es bifásico. Yo creo que ya gasté un bote grande, no me acuerdo. Pero el caso es que no me quita bien las máscaras. Luego me creo que me he desmaquillado y después voy a la cama y me toco y tengo todavía rímel en las pestañas. Y es que tengo desmaquillantes mucho más baratos que me quitan el maquillaje mucho mejor y no me pican tampoco. Y este no me picaba, pero es como que no tiene fuerza para quitar así las sombras y eso sí las quita. Pero la máscara de pestañas no la quita bien. El bifásico va mejor, pero es que son unos precios que de verdad no me merece la pena. Así que no... está bien ahí haber tenido una muestra porque así puedo decidir que a mí no me va bien. No sé qué opinión tenéis vosotras, pero a mí este desmaquillante no me desmaquilla nada. He terminado una barra de labios de... creo que era de Margaret Astor, esta sí, de Astor. Que esto tiene la tira de años. Esto yo qué sé, esto es del año 2000 o por ahí. Y diréis, las barras de labios caducan a los 18 meses. Yo tengo barras de labios arriba de hace un montón de años y yo mientras que no empiecen a oler extrañas o a que el producto caiga en la piel de forma rara con, no sé, un poco a lo mejor abarche o algo, entonces sí veo que hay algo estropeado y ya no lo uso. Pero si no huele mal y sigue funcionando bien y me da buen resultado y no me pasa nada, ni me pica ni nada, yo lo sigo usando. Y además yo no soy la única porque yo he hablado muchas veces con Fresi que tiene labiales también desde hace la tira de años y lo sigo utilizando, utilizando. Pero vamos, que mientras que no huelan raro ni pase nada raro, yo lo sigo usando. Este tono era el 360 Beige Exposure. Yo no sé si siguen existiendo igual porque este formato ya ni siquiera está. Y este era un marrón tirando rojizo muy ponible para diario y lo he gastado por eso porque es de esos tonos que no se notan mucho pero el labio lo dejan muy bonito. Y también es de una época en la que yo usaba labiales un poco más naturales. Ahora los uso un poco más atrevidos, ya no volvería a este color. Pero vaya, que esto ya os digo, que esto tiene la tira de años y se ha gastado ahora y no olía raro ni ha pasado nada extraño. He gastado una mini talla de un shampoo de Kiehl's que me dieron. Este se llama Sunflower Color Preserving. Es un shampoo para el pelo teñido. Y bueno, es una mini talla que me ha dado para tres lavados. O sea, que lo único que os puedo decir es que el olor era muy rico como a melocotón. Hacía bastante espumita y no sé si preserva el color porque en tres lavados pues tampoco te da tiempo de saberlo. Pero vaya, es libre de sulfato y de silicona. Eso sí, Kiehl's ya sabéis que es una marca de bastante calidad. Pero yo nunca he tenido un shampoo de talla completa. Así que bueno, he probado este. El olor ya os digo, es estupendo. Y bueno, seguramente serán buenos productos. He terminado otro bote de jabón de manos de estos 100 del Lidl. Del de leche y miel. Que me gusta muchísimo. Y son súper baratos. Para las que os gusten los olores así tipo cálidos, tipo miel, tipo almendras, este tipo de olores. Esto es estupendo. Yo no sé cuántos botes llevo ya. Pero me gustan un montón, ¿vale? Es muy muy barato y de lavar la mano y eso pues las lava bien como cualquier otro. Pero huelen súper bien. Y estos son de Lidl. Súper baratos. Los hay de otros olores. Pero a mí el que me gusta es este, el de miel. El de leche y miel. Me encanta probarlo. He terminado con una espuma de baño de estas de Rituals. Esto me encanta. Nunca he comprado ninguna. Todas me han venido en cajitas de esta tipo Glossy o Glambor Boss, esta o no sé qué. Y he gastado ya por lo menos tres o cuatro de estas. Y vamos, de otros olores porque siempre me han venido distintas, menos mal. Y me encanta este producto, ya os digo. Lo que pasa es que nunca lo he comprado porque para ser un producto para el baño son caros. Pero bueno, esto tiene una textura como... Como salen como en gel y se pone espuma. Se crece, ¿no? Se pone como hecho espuma. Y es súper agradable de utilizar. Los olores son todos buenísimos. Ya he probado, ya os digo que he probado de varios olores y todos me han encantado. Incluso el de hombre que olía eucalipto me gustaba. Y este es de lotus y té verde. Igual, un olor excelente y estos productos me encantan. O sea, para regalar, para navidad y ese tipo de cosas seguro que se acierta. Porque son, ya os digo, unos olores estupendos. Y un producto súper bueno. Lo que pasa es que son caros para ser un gel de baño. He terminado un labial de estos permanentes de Astor. Perfect Stay. Estos son como un rotulador. Ahí le veis la punta. Son como un rotulador. Y por detrás tiene un bálsamo. Entonces, el rotulador, pintáis los labios y se queda... Esperáis que se seque y se queda fijo. Es como un tinte labial. Y como tiende a resecar bastante... Se me cae el tapón. Bueno, como tiende a resecar bastante el producto, pues trae el bálsamo por detrás para hidratar encima. Yo el bálsamo prácticamente no lo he usado. Porque yo me lo compraba porque yo pensaba que podía tocar algo y con esto puesto. Pero no. Porque se queda permanente. Pero si ponemos algo que roce encima, se va. Tenía este y uno rojo. Y no sé por qué me daba la impresión de que este era más fijo que el rojo. El rojo me lo ponía y cuando llevaba un rato... Por el centro del labio se me había escurrido. De hecho, el rojo todavía pinta. Pero este como se ha quedado como seco. Como los rotuladores cuando ya dejan de pintar, pues igual se ha quedado como seco y ya no pinta. Pero bueno, yo no lo voy a volver a comprar porque ahí tengo tintes labiales que me van mucho mejor. Y el precio, bueno... Para el precio y el resultado prefiero, por ejemplo, los de Bells. Los de Bells. Y nada, por un tiempo ha estado bien, pero ya os digo, se secó y murió. Y he terminado dos productos de la línea de pepino de Ciaja o Ciaja. Uno es el tónico de pepino. La línea de pepino ya sabéis que es la de piel grasa. Me ha gustado un montón. Para el precio que tienen estos productos me sorprende muchísimo. Huele... Sí, huele a pepino, pero huele también un poco a colonia, ¿no? A nenuco. Es una cosa así muy fresquita. Y para por las mañanas, los meses que todavía hacía un poquito más de calor, ahora ya se ha venido el frío. Pero los meses más cálidos, súper agradable. Lo he estado utilizando por las mañanas desde que me llegó. Y me gusta un montón. Para... ya os digo que para... que para el precio que tiene, va súper bien. Y yo es muy probable que repita para por las mañanas cuando haga un poquito más de calor otra vez. Porque me apetece este... el olorcito fresquito de pepino, me apetece para los meses de calor. Y de la misma línea es la leche desmaquillante. Que esta también la he estado usando todas las noches. Es súper suave, desmaquilla muy bien. Huele también el mismo olor así a pepino fresquito. Y es una leche limpiadora de esta que se echa en el algodón y con eso nos desmaquillamos. Bueno, si os preguntáis por qué no tiene tapón, pues no tiene tapón porque Eduardo le quitó el tapón para calzar un mueble. Lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y nada, tiene vitamina B5, A y E y calma la piel y etc. Y la verdad es que muy bien, muy agradable de utilizar. Muy buen precio y yo esta línea os la recomiendo para las pieles así grasas más jovencitas y eso. Porque está muy bien de precio y va súper bien. Y sobre todo para meses así, yo os digo, así más cálido. El olorcito este de pepino es muy agradable y muy refrescante. Y ya está, esos son los productos que he gastado en este mes de noviembre. Y nada, ahí sigo llenando la bolsa para haceros el de diciembre. Espero que os haya resultado interesante y útil, sobre todo para la hora de saber qué cosas comprar y tal. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por seguir ahí. Chao. 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 Chao.